8.15, nos vamos con el Panorama Nacional y ya venimos con invitados, 8.15 minutos. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este Panorama Nacional el día de hoy. Comenzamos. Termino contándole que después de su merecida vacaciones, seguramente su piel quedó maltratado, quemada por los rayos solares, pues préstele mucha atención porque con el tiempo esto se le puede convertir en un cáncer de piel. Natalia Durán. Según el Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, es importante que después de las vacaciones estén atentos a cualquier cambio en su piel. Al respecto, Luis Arturo Gamboa, médico dermatólogo de la entidad. El sol en exceso produce cáncer de piel, envejecimiento y manchas que son uno de los motivos muy frecuentes de consulta. Si la quemadura es muy fuerte, intensa o genera ampollas, es mejor que consulte en el médico porque a veces requiere manejo como una quemadura terrible. A la fecha de hoy, por cada 100.000 personas, 41 padecen de cáncer de piel, con un agravante. En el 2020, por cada 100.000, 102 personas sufrirán de este mal. La recomendación entonces es mantener siempre protegida la piel. Y hasta aquí el panorama de noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos al mediodía con un nuevo panorama de noticias. Aquí en RPTV, soy Carlos Armando Gómez.